y hola hola yo soy Shazelamo y sean bienvenidos a un nuevo video de free fight hoy chicos se les vengo a enseñar este evento que se llama casa de huevo que como pueden ver aquí aquí cuando uno entra te daban dos tokens que aquí lo leí aquí entonces como que uno tiene que conseguir esto mire está aquí esta barrita esa barrita roja que tiene el huevo verde está como completa y está como azul yo he dado un par de giros porque aquí aquí donde dice tiro gratis al compartir y recibir ayuda de amigos aquí al lado de al lado izquierdo abajo ahí ustedes lo van a ver entonces es el link le di a copiar y entonces cuando yo estaba aquí después yo me fui yo lo compartí fuera compartía whatsapp ustedes lo van a ver ahora desde aquí y entonces yo se lo mandé a este amigo mío entonces cuando yo le daba ahí al link vean lo que va a salir a ustedes les va a salir como que inicia por facebook google y la otra aplicación no sé cuál es pero tienen que poner su correo y contraseña entonces lo que yo hice como yo tenía como tres cuentas ahí yo metí esas tres cuentas metí esas tres cuentas ahí y me di en tres tres oportunidades más para yo disparar espere déjame déjame ver tiene que no sé por qué no está entrando déjame darle ahora para ver si me deja entrar al link ustedes van a ver lo que me va a parecer ya está cargando y me sale esto esto lo que lo que hace que cuando uno meta su sucesión digo uno ponga su facebook o google lo que le va para lo que le va a hacer es que le va a dar los toques que como que yo lo he dicho a yo lo he hecho y a mí no me deja dar más porque ya yo he ayudado muchas veces entonces le doy a facebook y lo que me va a salir es esto que me que ya lo compa ya lo y ayude a mi amigo mire lo que dice disculpa ya has ayudado a tu amigo es que ya yo ya yo he iniciado sesión y todo eso pero ese como un pequeño truquito fue que yo hice ahí porque yo lo que hice fue yo puse una de las cuentas mía ahí usted la pone cuenta de la suya que usted como que no use o también la suya misma y así le dan toque así me le dan tocan así sin usted que no es otra persona que lo tenga que dar me entiende yo lo que hice fue que puse cuenta la yo tenía cuenta y que era mía pero que yo no la usaba entonces yo la puse ahí y como que si contaron como otras personas sabes porque obviamente son otros correos pero son mis correos pero bueno gente así como se hace usted le da copiar y mira al momento de copiarlo usted lo manda a facebook que aquí dice también facebook whatsapp o donde usted quiera cuando uno le da al link ahí le aparece lo de facebook que tiene esa sesión y google y la otra aplicación no sé cómo se llama entonces al momento de usted darle ahí usted le da usted pone su acceso como su correo y contraseña y entonces cuando usted le da ahí tiene que va a cargar y después le va a cedir le va a salir que ya se ha ayudado a tu amigo y al momento de que tú entra al juego de nuevo al amigo que tú ayudarte le va a venir para venir al evento le da aquí y aquí abajo le va a aparecer el token y ahí usted le da por eso que a mí me nomás me falta una para desbloquear el huevo verde que me van a dar esto y después se desbloquea el azul y después se desbloquea la última que es la skin buenísima que está ahí entonces gente espero que les haya gustado el vídeo de hoy sé que es muy corto y no me es un evento yo sé que alguna gente ya se saben estos trucos pero ya ustedes saben que hay personas nuevas que están en el juego y no saben entonces gente sin nada más que decir nos vemos en la próxima crack y espero que les haya gustado este vídeo tutorial de ese evento nos vemos en la próxima crack